Buenos días, estamos aquí a 10 de diciembre, ¿vale? Mañana a 11 empiezo la poda a ver el pulgar y vamos a empezar a podar a ver el pulgar como siempre he dicho, ¿no? Yo voy delante, salto el herbicida porque no me gusta podar y esa herbicida porque después entra el herbicida por los cortes que hay 40 de total, a mí no me gusta, a mí me gusta salto el herbicida y después empezamos con la poda Tengo unas pocas hectáreas y mañana envío hoy a metemano a la poda y ver el pulgar y siempre me gusta esa herbicida, ya lo dije, con las hierbas secas y que no haya viento, ¿vale? Y vamos a mirar el lunes, ¿vale? Lunes, día 11 Tenemos de mínima 5, 6 y este es viento norte, igual que hoy, ¿vale? Viento norte Mañana el que tengamos la oficina afuera, pues ya sabes, hay que abrigarse Y vamos a mirar después los otros días, vamos a ver aquí, vamos aquí, ahí Ya digo que me gusta esa herbicida sin viento, vamos aquí, ahí Mira, martes, vamos a tener viento sureste, sureste, máxima 9, a las 4 de la tarde A las 1, 7 de máxima, va a hacer un pedazo de 10 también para ser herbicida El miércoles, oh, nubosidad, yo creo que está dando agua para el miércoles Viento noroeste, viento noroeste por la mañana, después oeste a las 10 de la mañana, 6 kilómetros A las 1 se pone a 12, también puede ser un buen día Nos vamos al jueves, jueves máxima a las 10 de la mañana, 16, el jueves no voy a ser herbicida, seguro Si esto no se equivoca, mucho viento, y el viernes igual, 23, 16, 18, viento norte, jueves y viernes, norte también Bueno, pues aquí os dejo que estaremos herbicida, seguro, si esto no se equivoca, lunes, martes y miércoles A ver, yo creo que en esos 3 días termino yo la herbicida Y ya empezaremos, ya mañana empezaremos con la vara y pulgar, la pova Y ya iré enseñando la faena, ¿vale? ¡Hasta otro vídeo!